Existen en el mundo ciertas personas que conducen su existencia por el camino de la vida, creando destino. Personas con una fortaleza digna de admirar, de nobles caballeros, de los de antes, con unos cimientos que permanecen intactos a lo largo del tiempo. Personas con las que me he encontrado en el camino, y que no hacen más que mostrar la belleza de la vida vista a través de sus ojos, capturando el instante perfecto en sus retinas. Personas que me contaron que sentir ser rey es fácil cuando no posees, sino que disfrutas de lo que tienes ante ti ahora mismo. Personas que me enseñaron que la fe es tan grande como el espacio dentro de nuestro corazón capaz de albergar amor. Siempre hay un lugar donde pararse para reescribirse a uno mismo. Siempre hay un lugar donde disfrutar de la compañía de otros, y ver que hay placer simplemente en el estar. Estar por estar, sin más. Compartir la risa, la alegría, y cómo no, la comida auténtica del lugar. Encontrar a esas personas donde poder llevarte un pedacito de ellas en tu mochila. Vayas donde vayas, siempre hay algo que admirar. Y a pesar de haber recorrido mucho, aparecen cosas en el camino que te sorprenden, que te transportan a otras épocas. Existen en el mundo ciertas personas que no necesitan mucho para andar en este camino de la vida, paso a paso. Personas que son capaces de meterse en la piel de otros, para sentir lo que ellos sienten y sentarse de nuevo a reescribirse. Personas con personalidad propia, que me dijeron que nunca dejara de andar, porque dejar huella es la única cosa que puede cambiar este mundo. Aunque eso sí, una parada de vez en cuando, para reponer fuerzas y seguir el camino. Personas que son capaces de meterse en tu mochila. Existen personas, sí, pero también pueblos con personalidad propia.